De Malajín, a la derecha, Mijael Jamalá, a la izquierda, Gabriel Jamalá. Arriba, Uriel Jamalá y debajo, Rafael Jamalá. En el centro habíamos dicho que es el nombre inefable, Yuhay Bajay Elohim. ¿Sí? Pueden ver. Y seguimos viendo detalles. Y vemos que ya trazamos el círculo de circunferencia. Y tenemos el nombre Santísimo, Guadava, Barukashen Hashem Baruch. Y seguimos. Y ahora vemos el nombre de los cuatro Malajín con el nombre Santísimo de Escenso, con la invocación a las huestes celestiales del Eterno, en un círculo encerrado. ¿Sí? Bien. Ahora, le vamos a agregar un detalle. Agregamos una división de doce líneas que parte desde el centro donde colocamos un escudo de abismo, un magén de abismo. Para darle más importancia al centro y crear un centro de poder en el Kameha Segurá. Para darle más importancia al centro. Bien. Arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Y vemos que son estas letras. Yut, Aleph, Aleph, Hei, 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 Bat, Yut, Bat, Hei, Hei, Hei. Que es el nombre para lograr lo imposible de rocar y armar muros. Entonces, colocamos un doble muro. Arriba y abajo y a la derecha y a la derecha y a la izquierda. Como cuando uno va a hacer plegaria, desfilar para el Eterno. Y ahora utilizamos el simbolismo del ojo sagrado, que son los cuatro ojos divinos, que son los cuatro malajenes que están velando eternamente que nadie rompa el misterio del trono santísimo. Colocamos primero dos ojos, uno arriba y otro abajo, que representan la letra Ayin, para ojo Ayin. Y dentro vamos a colocar el nombre de doce letras del círculo del letriado. Se darán cuenta. Y ahora colocamos los cuatro ojos y tenemos este caminado celular para destruir, derrogar, maldiciones de todos los mundos. Y ahora colocamos dos ojos más externos, uno a los círculos o a la Tierra. Lo que está encima de los círculos está debajo de la Tierra. Lo que se puede ver y lo que no se puede ver, lo tangible e intangible. Y ahora colocamos el sello del santo varón primogéneo, que es Adán Katmón, que representa los cuatro mundos, Haolán. Yud, Hei, Bajen, Adán Katmón, en forma vertical, en los cuatro extremos. Y aquí está este caminado celular, Bereshit Barat Elohim. Al inicio creó Elohim, que este sello que se manifestó ahora y que estamos mostrando en esta clase, su construcción sagrada divina. Y que sea para bendiciones, este sello, pueden escanearlo de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de su centro. Hacia los cuatro lados. Baruk Hashem, Hashem, Baruk, empezando siempre por la derecha. Centro, derecha, izquierda, arriba, abajo. Baruk Hashem, Hashem Baruk. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una gran celebración de fiestas de Purim. Y que esta bendición del Eterno sea sobre todo de ustedes que me escuchan en esta clase sagrada de Mecubal Kabbalah. Que ha descendido como un relámpago desde los cielos aquí en la Tierra. Desde la salud hacia Asia. Baruk Hashem, Hashem Baruk. Nos vemos en las próximas clases. Que el Eterno siempre los guarde y los pide con su jugo a acudet. Y que gocen de la presencia del Santísimo de la Sagina Eterno. Aleluya. Amén, Salad, Amén, Salad, Amén, Salad. Shabbatok, bravot. Bendiciones y buena semana.